La Universidad de Quintana Roo concretó dos convenios que beneficiarán de manera importante a los 450 estudiantes de la División de Ciencias de la Salud. El primer convenio es con el Instituto Nacional de Pediatría y el segundo con el Hospital ABC de la Ciudad de México, concretado hace unos días. El director de la División de Ciencias de la Salud de la UCRO, Francisco Montes de Oca Garro, destacó que a partir de agosto de este año, 14 estudiantes de medicina podrán realizar prácticas profesionales en el Instituto Nacional de Pediatría. Cada año podrán hacerlo cerca de 50 estudiantes. En el caso del Hospital ABC de la Ciudad de México, el convenio aplicará a partir del próximo año en beneficio de 25 a 30 estudiantes. Montes de Oca Garro destacó la importancia de estos convenios, tomando en cuenta que estas dos instituciones son las más importantes del país. actividades en el Hospital ABC para nuestros alumnos. Pues mira, la primera de ellas sería la rotación de nuestros alumnos a la carga de farmacia por el Hospital ABC, que tiene un esquema de farmacia certificada por un organismo internacional que se llama The Joint Commission. The Joint Commission es el organismo que se encarga de la acreditación de todos los hospitales del mundo a nivel internacional y pues la Universidad de Quintana Roo tiene pues en este momento la posibilidad de poder este instalarse en uno de los mejores hospitales de México. Por otra parte destacó que continúa el interés de los jóvenes por estudiar una de las tres carreras de la UCRO orientadas a la salud. Dio a conocer que 400 jóvenes han solicitado su ingreso, aunque aclaró únicamente existen 100 lugares.